Camino de Bilbado Sí, me ha dicho la chica que... Camino de Bilbado 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 ¿Qué chiqueta? Vidigorri ¿Dónde a Vidigorri? Jalerita mecánica. Ayer subimos una rampa de más de un 20% y casi que la subimos caminando. Bueno, es que la subimos caminando. Y hoy, madre mía. Vamos a llegar a la albergue, 80 kilómetros, fresca, creo que se llama, por no decirle, la montaña del fin del mundo. ¡Pucha, qué frío! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva!